¿Qué tal chavales? ¿Cómo van esos ánimos del EU5? Tenemos un nuevo día de desarrollo aquí que pues no había comentado el vídeo todavía. Creo que esto es una imagen nuevamente de eventos, ¿vale? Igual me estoy fumando aquí un canutérrimo brutal. Pero bueno, es lo que me transmite un poco. ¿Qué vemos aquí? Pues un bajel pirata. Por ahí de abajo, también vemos que sigo sin activar el Windows, chicos. Eso, os prometo, va a suceder en algún momento. Por eso, vemos también barcos pesqueros, estilo un poquito... Bueno, entiendo, ¿no? Son barcos de pesca, estilo un poquito los típicos de Age of Empires, ¿no? Y vemos también una especie de... una especie, ¿no? Un barco más grande, porque no sé calificarlos, pues como protegiéndolos, ¿no? Y es un poco el tema que nos cubre este día de desarrollo. Insisto nuevamente, no sé en qué punto vamos a ver estas ilustraciones, ¿vale? Yo pienso que son eventos coloridos y tal, un poco huyendo del estilo gráfico del EU4. Pero, como digo, veremos en qué se acaba convirtiendo. En primer lugar, lo que nos enseñan aquí es un poco de reacción, de feedback de la comunidad. Y es que, bueno, lo comenté ya en el vídeo de ayer, pero originalmente se nos dijo que iba a haber cuatro estamentos más la corona. Ya que ya nos enseñan, pues, que en este caso particular, del país que sea que estemos viendo, hay un quinto estamento, si es necesario. Que es los DIMI, pues, en algún país de índole musulmana, ¿vale? En fin, vamos con el diario de desarrollo en sí. Comenté bastantes cosas por Twitter y en el vídeo el otro día, pero bueno, por hacernos un poquito mejor idea de todo el contenido. En el vídeo, básicamente, nos hablan en primer lugar de qué grados o qué tipos de asentamientos de población podemos tener en cada una de las localizaciones. Recordad que la localización es la unidad menor de terreno que existe en este juego. Y básicamente es algo similar a lo que teníamos en Imperator Rome, en el que teníamos asentamientos rurales, ciudades y luego metrópolis. Pues, de forma un poco similar, vamos a tener asentamientos rurales, que va a ser la unidad menor de un asentamiento en el que reside la población. Y va a haber dos mejoras. En primer lugar, la villa sería un poco la mejora intermedia. La villa, básicamente, dice que nos va a habilitar a vivir más cantidad de gente allí dentro. Y que vamos a tener un abanico de edificios distinto. No sé si más amplio. Dice que va a ser distinto, ¿vale? Un set completamente distinto de edificios respecto a un asentamiento rural. Finalmente, si a una villa le garantizamos derechos, nos va a permitir tener mayores ventajas. ¿Vale? Mayores ventajas, en general, no nos dice en qué consiste. Básicamente, lo que podríamos inferir un poco del cambio de asentamiento rural a villa y de villa a ciudad, sería, pues, que mínimo, entiendo yo, que nos va a permitir tener mayor cantidad de población y nos va a habilitar edificios distintos. Me da que pensar, rollo, edificios poderosos, rollo los que había en el Imperator Rome, como grandes templos o grandes teatros. O en el CK3, como los edificios ducales, ¿no? Que son esos edificios más poderosos que solo los puedes hacer en un lugar. Y, por desgracia, en Crusher Kings 3 está... La palabra es hardcodeado, no sé cómo decirlo en español. Básicamente, arbitrariamente hay provincias en el CK3 que ya sabéis que son mejores. Y en las que, si es una capital de un ducado, puedes hacer edificios especiales que son más poderosos. Y eso está prefijado por el juego, arbitrariamente. En Europa, no salís 5, pensando que es el juego. Estas grandes ciudades que podríamos construir, pues, entiendo que tendrán acceso a esos edificios especiales que sean más poderosos. Es un poco lo que entiendo, ¿no? Pues, quizá, hacer manufacturías o hacer algún tipo de edificio especial. Como digo, esto es todo especulación. No nos han dicho en qué ventajas va a tener esa ciudad, sino que tienen derechos especiales o derechos de ciudad y que va a tener mayores ventajas. Yo entiendo que mínimo eso, mayor cantidad de población y edificios distintos, ¿vale? Entonces, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Por qué no hacemos que todas las provincias, todos los asentamientos, todas las localizaciones de nuestro país se conviertan en grandes ciudades? ¿Por qué no hacemos eso? Pues, muy sencillo, porque parece ser que los asentamientos rurales, bueno, en primer lugar, que van a ser muy caros de mantener las ciudades, ¿no? Van a costar, nos van a poner una penetración en la producción de comida en las ciudades, van a tener mayor cantidad de nobles, más clérigos y más burguesía, que por lo visto, pues, esto puede desestabilizar un poco la escala social. Entiendo igualmente que puede ser una especie de partida interesante. Cojones, está sonando, tío. Perdón. Entiendo que puede ser una partida interesante, pues, quizá coger un país pequeñito y hacer que todos sean grandes ciudades, muy ricas, etc. Puede ser divertido, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que Estocolmo, Dublín y Belgrado serán ciudades, perdón, sean villas al comienzo del partido, mientras que las ciudades incluirían lugares como Pekín, Alejandría o París, ¿vale? Vía, por cierto, que nos lo dijo Pavia por Twitter, que era como una traducción más útil. El control, chicos, nueva mecánica que llega a la franquicia. Por cierto, aquí no le hagáis mucho caso, pero si observáis, hay como una doble riga. No le hagáis mucho caso, ¿vale? Por lo visto era un bug. Pero bueno, por si alguien se alarma un poco, pues, obviamente, estamos viendo cosas en desarrollo, ¿no? En fin, el control. El control es una mezcla de lo que conocemos en Crusher Kings 3, del grado de control. Es decir, una provincia en la que nosotros, como la corona, tenemos un dominio, una presencia mayor, ¿no? Mayor o menor, pues, de grado 0 a 100. Y es un poco lo que va a ser la autonomía de este juego, ¿vale? El sistema de autonomía, que como cuanta más altera la autonomía, pues, menos que recibíamos nosotros como estador. Y cuanto más bajará la autonomía, pues, más mayores cosas nos aportamos. Soldades, que hay impuestos, etcétera, etcétera. Parece que al igual que en Europa 1 Series 4, el control en nuestra capital va a ser absoluto. Fijaros aquí que estamos viendo el área de Estocolmo. Estaría en verde clarito. Eso es decir, entendemos que ahí es el control absoluto en la capital. Donde reside nuestra corte. Y introduce una nueva mecánica aquí, que es la de proximidad. Ahora nos van a hablar de ella. Y es que, básicamente, cuanto más nos vayamos alejando, cuanto más lejos estén las provincias, las localizaciones de la capital, va a ir disminuyendo paulatinamente el grado de control, ¿no? Por eso veis que cuanto más nos alejamos de la capital de Estocolmo, van cambiando los colores a colores más pochos, más otoñales, ¿no? Pero bueno, para hablar un poquito más del control, ahora hablaremos un poco más de la proximidad. El control, pues básicamente, fijaros aquí cómo está afectando a la provincia de Kalmar, está al 56%. Uno está dando menos poder de la corona, menos marineros. Los marineros, curioso, que casi todo el mundo habíamos asumido que iban a desaparecer, pues parece que siguen. Bien, menos soldadesca. Eso sí está dando más tamaño elevas y más protección de mercado. Entiendo que es porque está al 56%, ¿no? O sea que podría estar quizá en rojo y sería un poco lo mismo porque es el mismo grado de control que tenemos. ¿Vale? Y algo que nos dicen también muy interesante es que aquí, por ejemplo, fijaros, estamos recolectando un 56% de los impuestos. El resto de impuestos que no se recolectan se lo llevan los estamentos, ¿vale? Es decir que, al contrario a lo que pasaba en EU4, que ese dinero, esas soldadesca, esos impuestos desaparecían en la nada, aquí se lo van a llevar los estamentos y como ya vimos en otro diario de desarrollo, los estamentos pueden hacer cosillas con ese dinero, ¿no? Bueno, en fin, vamos a hablar un poco ahora de la proximidad. La proximidad, como he dicho, yo creo que este mapa lo expresa muy bien, ¿no? Tenemos autoridad absoluta en nuestra capital conforme nos vamos alejando, pues sea poniendo los colores más marchitos, ¿no? Como que tenemos menor proximidad y menor control. ¿Cómo aumentamos la proximidad? Aquí hay algo que no termine de entender, pero básicamente vamos a poder aumentar la proximidad con lo que se han definido como bailíos, ¿vale? Los bailíos serían una especie de... es que yo busqué la traducción de algo así como algo acil, pero imaginaos eso, como un edificio administrativo, ¿vale? Bailíos en Aragón, Merinidad en Castilla, un tipo de edificio o institución administrativa. Vamos a poder construir ese edificio para aumentar el grado de control que tengamos en alguna de las provincias. Y luego, por lo visto, también elementos como carreteras. Vamos a poder construir carreteras en este juego, chicos, eso es una gran notición. Yo creo que el mapa va a ser heredero del Imperator Rome y, por tanto, también la construcción de carreteras. ¿Vale? Y eso sí, hacer un bailío no es algo que sea inmediatamente positivo, porque también va a aumentar la cantidad de nobles en la localización y también el coste de comida, ¿no? Entonces, siempre que queramos tener nobles en una localización, tenemos que tener en cuenta que van a tener un coste de comida. Vale, más cosas que nos dicen, ¿vale? Conforme nos alejamos de nuestra capital por mar, más alto es el coste de mantener los viajes por el mar, ¿no? Es decir, como ese coste de suministros se supone, para hacer más barato este coste de suministros, tenemos que aumentar nuestra presencia marítima, de la que hablaremos a la continuación, ¿no? Bueno, también seguir ríos, por así decirlo, va a reducir nuestro coste de proximidad, así que entiendo que dominar ríos va a ser algo bastante importante. En este nuevo juego, así que, pues eso, que van a entenderse que van a ser como rutas de transporte, nos han confirmado ya que no va a haber batallas marítimas en los ríos. Perdón, si alguien se ha alarmado por el tema de decir que no iba a haber batallas marítimas, pero en principio no va a haber batallas marítimas en los ríos, porque si tú te metes ahí con dos megaflotas, pues no tendría sentido que hubiera ahí una batalla estilo Lepanto en el Ebro, pues no caben los barcos, chicos. Entonces, ¿tiene sentido? No sé si van a ser atravesables estilo CK3 por algunos sitios, si va a haber que dar algunos rodeos, etc. ¿Vale? Y, por supuesto, una red de carreteras que reducirá los costes de proximidad. Esto, para ser sinceros, no confirma el que vayamos a poder construir carreteras literal, sino que puede ser simplemente un edificio que dé algunos bonus locales y que no sean carreteras, pero bueno, vamos a confiar, chicos, en que vamos a poder hacer carreteras estilo Imperator Romero. Y, finalmente, hablando un poco de la mecánica de presencia marítima, que esto es una novedad también en la franquicia, si no me equivoco. Básicamente, esto implica en las provincias costeras que tengamos en nuestro país cuál es nuestro grado de control sobre la provincia. Y esto está afectado por cosas como la proximidad, es decir, cómo de lejos está la provincia costería en nuestra capital, si tenemos puertos construidos, si tenemos alguna flota protegiendo la provincia o, por ejemplo, obviamente, si hay piratas saqueando la provincia o tenemos un bloqueo enemigo bloqueando, pues, las redes suministros de la provincia, ¿no? Y esto implicaría cosas, pues, como reducirnos nuestro poder comercial, ¿vale? Así que, bueno, un montón de novedades muy chulas, un sistema muy orgánico, unas mecánicas muy, muy orgánicas, estoy muy, muy a tope con todo lo mencionado. Tanto el control como la proximidad molan un montón, los cambios de los estamentos, estoy súper, súper a tope con todo. Y lo de la presencia marítima es que hice una cosa menor, ¿no? Al final, al fin y al cabo, es básicamente eso, si estás operando totalmente en la provincia o no. Pero, jolín, es interesante que le hayan puesto como nombres, nombre y apellidos, por así decirlo, a este concepto, que vamos a tener que tener en cuenta sin ningún tipo de duda, ¿no? Aquí estamos viendo como algo por Hotland, ¿no? En el mercado de Riga. Y, bueno, la semana que viene nos van a hablar de la revisión del sistema económico, que tiene un montón de nuevas características, así como características de sistemas antiguos. Vale, ¿qué pensar aquí del sistema...? Perdón, no lo estáis viendo. Perdonad. ¿Qué pensar de esto? Nuevas características, así como cosas de juegos antiguos. A ver. Por lo general, en Europa Universalis 4, la gestión económica, quiero decir, a nivel de estado macro, era cosas como subir y bajar, pues cuánto dinero destinabas a la conversión, cuánto dinero destinabas al mantenimiento de tropas, etc. En Imperator Rome, tenías botoncitos para modificar un poco algunas cosas con pros y contras. No me parecía especialmente interesante, aunque podía tener su cosa jugable, ¿no? Entonces, sinceramente, no sé qué van a hacer. No es que esté yo particularmente en contra de cómo era el sistema económico en ninguno de los dos juegos. Pero, bueno, quizás si nos hablan un poco de cuál va a ser un poco el ciclo de jugabilidad, ¿no? Cómo vamos a obtener impuestos, cómo va a funcionar la producción, el comercio, etc. En fin, queda muchísimo por saber. A lo que quiero llegar es que no sé muy bien qué es lo que yo quiero del sistema económico de este juego, ¿vale? Sí que me gustaría, así a grandes rasgos, que no hubiera tanto spam de edificios como en el EU4 o incluso en el Imperator, que al final te tenías que descargar, si ibas muy a dejarse en los juegos, literalmente un autoclicker para hacer edificios, por ejemplo, en el Imperator Rome. Cargarte las fortalezas. Hacer, ¿qué eran los teatros para convertir la religión primero, si no recuerdo mal? Creo que eran teatros para la religión, bueno, hacer edificios en masa para convertir la religión, luego de letearlos y hacer edificios en masa para convertir la cultura. En plan, y bueno, luego por no hablar del EU4, ¿no? Con la construcción de ayuntamientos, ¿no? Que tenías que tener ayuntamientos literalmente en todas las provincias y si podías universidades. Y toda la microgestión de, venga, meto estamento, de reducir desarrollo, luego tengo que meter el concentrar estado para reducir el costo de desarrollo cada, no sé cuántos puntos, luego lo desarrollo, pero tengo que meter los puntos en esto porque tiene un bien comercial, etcétera, etcétera, etcétera. En plan, como desaparece el mana, pues tengo como mucha curiosidad por ver en qué va a consistir, ¿no? El tema económico, pero bueno, tenemos bastantes pistas a nivel de obtención de dinero de las provincias según el grado de control. Sabemos que podemos hacer edificios, sabemos que en principio vamos a poder recolectar dinero de los estamentos convocando a los parlamentos, sabemos que hay un sistema de comercio, etcétera, 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 ¿no? Tengo bastante curiosidad por ver qué nos cuenta Johan la semana que viene. Poco más que decir, chicos, cuídalos mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos.